que llegáramos tan lejos en esta degradación del tejido social en nuestras instituciones, en esos niveles de violencia y corrupción, y a veces en la indiferencia de los gobernantes y la impotencia de la sociedad. Sin embargo, el 2018 será visto en retrospectiva como el punto de quiebre, de ruptura con ese pasado ominoso, porque un movimiento vigoroso, ciudadano y democrático se expresó como nunca antes a través de las urnas de manera pacífica y dio inicio al proceso de reconstrucción nacional. Una transformación profunda que no sólo atañe a un cambio en la conducción política y económica de México, sino también a una renovación de los valores individuales, familiares, sociales, humanistas y de la vida pública. El primero de julio la gente decidió el cambio y ahora se trata en transformar nuestro país. A esa tarea, si hemos decidido a través del voto el cambio, ahora tenemos que sumar nuestras mentes, nuestros corazones y nuestras manos para llevar ese cambio. Y esto implica una transformación cultural de valores y de prácticas, un cambio en las mentalidades hacia la construcción de una ciudadanía democrática, respetuosa de la diversidad étnica, social, cultural, sexual, de pensamientos y creencias. La regeneración ética de la sociedad implica emprender la tarea de cambiar los valores que han legitimado el modelo neoliberal, que divide hoy la sociedad entre ganadores, los pocos, y los perdedores, la mayoría. Que han impuesto la idea de que el valor máximo de la humanidad es obtener un beneficio personal bajo cualquier costo, en cualquier circunstancia. Han promovido un individualismo egoísta y la pérdida de cualquier vínculo social o comunitario. Y en el estilo de vida que induce y construye la cultura neoliberal, es consumista y egoísta, donde lo importante es el dinero. Es decir, la gente vale por lo que tiene, no por lo que es. Que lo que importa es lo material, lo superfluo, lo cual genera gran frustración social, especialmente entre los jóvenes, y ya vemos ese estallido de inconformidad que violenta nuestras calles. La convocatoria que hoy hacemos a todas y todos los mexicanos, miembros de la sociedad civil, organizaciones políticas, a los pueblos y comunidades, es, y a todos los gremios y sociedad, empresarios, campesinos, obreros, amas de casa, estudiantes, mujeres, jóvenes, es a conformar una constitución moral que fije las nuevas bases de la convivencia nacional. Un código que al tiempo que fortalezca la unidad de los mexicanos, reconozca las diferencias y la pluralidad de identidades, que al tiempo que fomente la solidaridad, garantice el respeto a disentir y el respeto a las individualidades y a la intimidad. Que se base en la idiosincrasia del pueblo de México, pero que también se nutre de las mejores experiencias del mundo. Una constitución moral que inhiba la corrupción, la violencia y la impunidad, y promueva la honestidad, la paz y la justicia social. Un estatuto que promueva las tradiciones, que promueve el respeto a los derechos humanos y destierre el abuso de autoridad. Un código basado en las tradiciones del pueblo de México, pero que sepa adaptarse a los retos sociales de los nuevos tiempos. En síntesis, una constitución moral basada en valores democráticos, laicos y republicanos, cuyo actor principal sea una ciudadanía informada, activa y participativa. Para todo ello, el día de hoy, llamamos a todos los mexicanos, jóvenes, mujeres, hombres, personas de la tercera edad, intelectuales, obreros, artistas, científicos, empresarios, campesinos, y a toda la ciudadanía en general, a contribuir de manera individual o colectiva en la elaboración de este código que constituirá la piedra angular de la convivencia nacional de la Cuarta Transformación de México. Muchas gracias. Cedo la palabra a Verónica Velasco. Al final veremos la convocatoria a esta consulta. Digo, a esta constitución moral. Muchas gracias. Buenos días. Agradezco mucho a Andrés Manuel López Obrador, presidente electo, que haya invitado a una ciudadana común como yo a desarrollar junto con José Agustín Ortiz Pinquetti, Enrique Galván y Jesús Ramírez Cuevas, la propuesta que les traemos el día de hoy. Es muy emocionante sentir que cualquier persona puede ser escuchada y participar en los asuntos de interés común. Es muy esperanzador que el presidente tenga la disposición de acortar la enorme brecha que existe en la actualidad entre gobernantes y ciudadanía. Estoy segura que, como a mí, a muchas personas nos entusiasma pasar de un modelo en el que ni se nos veía ni escuchaba, a otro que recupere el sentido original de la política y la democracia. Que la ciudadanía sea tomada en cuenta para la construcción social, política, económica y cultural que necesitamos para florecer en lo individual y en lo colectivo. De eso se trata este evento, de convocarles, en esta ocasión, a diferencia de una consulta, a un diálogo abierto en el que se puedan debatir y replantear los principios y valores que están en juego en nuestras relaciones sociales, políticas y económicas, con el fin de regenerar el tejido social que la corrupción, la impunidad, la inseguridad, la falta de respeto a los derechos humanos, la violencia, la desconfianza y la injusticia han roto. Para tranquilizar las inquietudes de quienes han manifestado cierta preocupación ante la idea de una constitución moral, es importante decirles que no es la constitución moral. No es una constitución jurídica. No es un intento por normar la vida privada. No es un pretexto para construir un modelo autoritario de gobierno. No se va a obligar ni a imponer nada a nadie. No se pretende que alguna institución se vuelva garante de la moral. No es un catequismo. No son mandamientos ciudadanos. Vivimos en un Estado laico, soberano, democrático, que debe garantizar la protección jurídica y la libertad de las personas a elegir y decidir sobre sus propias conductas y creencias. Los comportamientos éticos y morales deben ser deseados e interiorizados libremente por las personas. Hecha la aclaración, como saben, la idea de una constitución moral es propuesta por Andrés Manuel López Obrador, inspirada en la cartilla moral de Alfonso Reyes, quien dice, Podemos figurarnos la moral como una constitución no escrita, como señalaba Jesús. Sobre la palabra constitución, el académico e investigador, el doctor Oscar Diego Bautista, en una serie de entrevistas realizadas durante estos cuatro meses de trabajo, y que van a poder ver en la página de la convocatoria, nos dice, Constitución no es un concepto jurídico, o no solo jurídico, sino que proviene de constituir, y nos propone trasladar la palabra constitución del ámbito jurídico al ámbito político. Y lo que se constituye en el ámbito político es una nación, una sociedad, un Estado, y los Estados se constituyen con valores, confianza, solidaridad, diálogo, comunicación. También conviene resaltar otro aspecto fundamental de la cartilla moral de Alfonso Reyes. Él no hace una división semántica entre moral y ética, como muchos filósofos lo han hecho a lo largo de la historia. Usa las dos palabras indistintamente, como sinónimos. Dice Reyes, El hombre debe educarse para el bien. Esta educación y las doctrinas en que ella se inspira, constituyen la moral o la ética. La palabra moral procede del latín, la palabra ética procede del griego. Desde el prefacio, Reyes también aclara que usó el criterio más liberal, que a la vez es laico y respetuoso de las creencias en la cartilla moral. ¿Qué palabras nos conviene utilizar? ¿Con qué ideas podemos hacerle frente al contexto actual? ¿Cómo podemos acompañar el cambio de régimen y lograr la cuarta transformación que nos ha propuesto Andrés Manuel? De eso se tratan estos diálogos, de reunir ideas y construir en conjunto un catálogo de principios y de valores morales que sean un marco de referencia que nos oriente e inspire para elevar la estima social y nacional que tanto han mancillado los políticos corruptos del viejo régimen por su falta de decoro y honradez? Quienes estamos en esta mesa, pensamos que los temas que Alfonso Reyes plantea en la cartilla moral y que llama respetos, son útiles para estructurar estos diálogos y que las mesas pueden organizarse de acuerdo a estos respetos planteados por Reyes. Respeto a uno mismo, respeto a la familia, respeto a la sociedad, respeto a la patria, respeto a la naturaleza, respeto a la ley, respeto a la verdad. A las mesas de análisis de estos respetos podemos agregar en otras mesas los respetos pertinentes en nuestro contexto actual. Por ejemplo, el respeto irrestricto a los derechos humanos, el respeto al derecho de las mujeres y los hombres a una vida libre de violencia, respeto a la equidad e igualdad entre géneros, respeto a los pueblos originarios y a su derecho de mantener su cultura, su idioma, su territorio, respeto a la diversidad sexual, respeto y compromiso de quienes trabajan en el servicio público para cumplir su deber con honradez y procurar el bienestar de la ciudadanía. Estoy convencida que para poder reinventarnos hay que repensarnos. Llevamos tanto tiempo en la lógica de la corrupción, la impunidad y la violencia que algunos sectores y personas han perdido el norte y por eso llaman perdedor, tonto al que respeta las reglas y aplauden al que hace trampa, al que miente, al que es corrupto. A quienes se encuentran desorientados y repiten estas ideas y siguen estas prácticas, es preciso decirles que la deshonestidad, la corrupción, la violencia son lastres que nos anclan al subdesarrollo y nos condenan a la discordia y al caos. Para construir un nuevo modelo de país, es indispensable, en primer lugar, que las servidoras y los servidores públicos que acompañarán en su gestión al próximo presidente, Andrés Manuel López Obrador, pongan, como él ha dicho en repetidas ocasiones, el ejemplo. En segundo lugar, la práctica de principios éticos y de valores morales no sólo corresponde al sector público, sino también al sector privado, a los sindicatos y a la sociedad en su conjunto. Las transformaciones sociales requieren de la participación de todas y todos. Sólo con el compromiso en lo individual y en lo colectivo, tendrá eficacia un proyecto de nación que busca, por sobre todas las cosas, bienestar físico, psicológico, emocional, espiritual, político, social, económico, ambiental. En pocas palabras, como decía el recientemente fallecido Fernando del Paso, ética es justicia. Sin justicia no habrá la paz que se necesita para vivir con la libertad, la dignidad y la seguridad que tanto anhelamos en México. Gracias. Gracias. Pedimos, por favor, al maestro Ortiz Pinquetti, si puede tomar la palabra. Buenos días, buenas tardes. Saludos al señor presidente electo y a todos mis compañeros y amigos. Yo me voy a centrar más en estos aspectos operativos en los que va a funcionar la consulta. La cartilla de Reyes viene a ser una especie de esquema o esqueleto en el que se deben adherir las propuestas. Las propuestas que nos enviarán a partir del día 3 de enero y que el día 30 de abril terminará este periodo para que puedan recibirse. respuestas contundentes, propuestas contundentes en no más de cuatro cuartillas. Después, el 31 de julio, el 31 de julio habrá una gran convención para que puedan tomarse decisiones respecto de los ejes fundamentales de una nueva constitución moral. Es muy interesante repasar la llamada cartilla o constitución moral que elaboró Reyes. Los temas fundamentales son el respeto a la persona misma, a la familia, a la sociedad humana, a la patria, a la especie humana y a la naturaleza. Son círculos concéntricos que con gran ingenio van trazados por Reyes. Lo que hace más refrescante la lectura de este pequeño documento es el idioma claro, consistente, coherente, elegante, pero sobre todo enteramente comprensible. El origen de la cartilla era la campaña de analfabetización que arrancó ese año, en 1944, inspirada por el ministro Torres Bodet. Se pretendía que miles y miles de educadores salieran en todo el país a reducir el nivel de analfabetismo, que llegaba en esa época a 48%. Estos documentos estaban hechos en un lenguaje elegante y preciso, pero enormemente asequible para gentes con niveles bajos de escolaridad. Lo que hace refrescante la lectura es no sólo la buena pluma con la que está escrito, sino lo fácilmente que son comprensibles los conceptos. Les invito a leerlos y a pasar un par de horas, unas tres horas, porque es bastante breve. Entonces, los que quieran colaborar en la construcción de una nueva Constitución tendrán que referirse a estos respetos que vienen de la convocatoria y que son accesibles, por supuesto, en la cartilla que se pondrá a su disposición en forma electrónica. Al repasar la cartilla y su origen, es imposible dejar de pensar en el México que se acabó y en el México que está. Todos los enormes contrastes entre una patria agrícola, básicamente, y una nación que, después de haber pasado distintos tipos de horrores, se emerge enérgica, llena de brío y llena de esperanza. Estamos celebrando en este momento el triunfo del pueblo de México, de un nuevo pueblo de México, distinto, muy distinto, al que se erguía en nuestro territorio hace 74 años. Por ejemplo, el país tenía 20 millones de habitantes. Ahora, sin contar el número tan importante que están viviendo en otro país, en los Estados Unidos o en Canadá, tenemos 123 millones, según los últimos datos. 15 millones de habitantes de estos 20 millones no recibían ninguna instrucción educativa. En este momento el alfabetismo existe, pero se ha ido reduciendo a extremos y la educación pública se ha extendido, a menos a nivel de primario y secundario, en una forma muy espectacular. Seis millones de mujeres, casi la mitad de los 20 millones, estaban dedicados a labores domésticas, sin retribución alguna. Había una mayoría abrumadora de católicos, 25 millones sobre 18 millones sobre los 20 millones. México, en contraste con esta época, estaba creciendo. Ese año creció más del 7%. Eso daba una sensación de optimismo, de euforia. El país estaba visiblemente cambiando. Las empresas se establecían y producían cada vez más. El 70% vivía en condiciones rurales. Y en 30% en pueblos o rancherías aisladas. Estaba finalizando la Segunda Guerra Mundial, de la que participó simbólicamente, lo recordarán los más viejos, el Batallón 201, que parece que infringió algunas derrotas a los norteamericanos, no a los japoneses, en los simulacros. En esta hermosa ciudad, que ahora tiene 23 millones de habitantes, vivían 2 millones de habitantes nada más. Todas las gentes se conocían. Bueno, no todas, pero había un núcleo de gente que se saludaba desde los coches y que se entendían perfecto. Se inicia la inauguración del Instituto Mexicano del Seguro Social y del Instituto Nacional Indigenista. Nace la panificadora Bimbo, que ahora es poderosísima aquí en otros países. Entonces, estábamos en la plena época de oro de la radio mexicana, que empezó a llegar a todas partes del país y que fue una forma de establecer lazos de unidad para los mexicanos. Y estaba la época de oro de las películas mexicanas. En ese año se hace Pepe el Toro o ustedes los ricos, cualquiera de las dos. No, nosotros los pobres, que fue el principio de la tele. Unos años después, Miguel Alemán va a utilizar por primera vez la televisión en su discurso inaugural. Las cosas han cambiado mucho. Y por supuesto que tenemos problemas que ni siquiera en el peor de las pesadillas se hubieran imaginado nuestros abuelos o nuestros padres. Pero también tenemos un potencial que se ha abierto paso y que muchas veces nosotros no somos capaces de ver porque estamos inmersos. Yo creo que la cartilla moral o la constitución moral, a mí sí me gusta el término constitución moral, es una muestra, una prueba de que queremos cambiar integralmente a nuestro país. Porque sí es cierto que tenemos graves problemas de violencia y que la corrupción, como dice un famoso empresario, ha llegado a los términos de la perversión. Es decir, ha ido extendiéndose y habiendo impunidad absoluta, se ha convertido en un vicio arraigado de gran parte de la elite mexicana. A tal punto que si ahora quisiéramos perseguir a los corruptos, pues simplemente como no podríamos dejar a unos y perseguir a otros, tendríamos que alquilar algunos de los estadios en toda la república y seguramente serían insuficientes. Hay quien está proponiendo alquilar estadios en otros países. Ya son ideas muy avanzadas. Mejor lo dejamos de ese tamaño. Bueno, los invito a que colaboren en la construcción de la constitución moral y que en julio podamos tener un nuevo código que no será obligatorio, que no será confesional, que será laico, que será republicano y que reflejará la verdad auténtica de nuestro país en este día, en estos días. Gracias. Le pedimos a Enrique Galván Ochoa. Muchas gracias, Néstor Tisniquetti. Gracias por acompañarnos, señor presidente. Voy a tratar de ser muy breve. La cartilla moral de Alfonso Reyes es un documento muy, muy extenso. El documento consta de más de 40 mil palabras y de ahí tomé una breve frase que tiene que ver con el desempeño de la actividad política y administrativa. Escribió esto Alfonso Reyes. El respeto a la patria va acompañado de ese sentimiento que todos llevamos en nuestros corazones y se llama patriotismo. Amor a nuestro país, deseo de mejorarlo, confianza en sus futuros destinos. Este sentimiento debe impulsarnos a hacer por nuestra nación todo lo que podamos, aun en casos en que no nos lo exijan las leyes. Al procurar nuestras legítimas ventajas personales, no hemos de perder de vista lo que debemos al país ni a la sociedad humana en conjunto. Y en caso de conflicto, el bien más amplio debe triunfar sobre el bien más particular y limitado. Servir con patriotismo, ese debería ser la esencia de la función pública, la primera responsabilidad del funcionario público. ¿Cómo es que México ha sido convertido en uno de los países peor calificados en materia de corrupción? En los años que Transparencia Internacional le ha dado seguimiento a México, en ninguno ha aprobado, en ninguno ha sacado notas aprobatorias. Siempre ha reprobado en materia de probidad. Hay algunas frases conocidas que nos dan una idea de lo que ha venido sucediendo. Citaré una. Sin obras no hay sobras. Retrata el contubernio entre algunos funcionarios públicos y la empresa privada. Sobras desde la construcción de un camino vecinal hasta la construcción de un aeropuerto. Otra frase. Político pobre es un pobre político. Habla de la falta de respeto a la sociedad en el manejo de los recursos públicos. Habla del enriquecimiento personal como propósito, no de patriotismo. El presidente López Obrador ha venido insistiendo en la necesidad de separar la política de los negocios. Y una tercera frase que a mi juicio es la más perversa de todas, es esta. El que tranza no avanza. Para avanzar hay que transar. Lo mismo en la esfera de la actividad pública que en la esfera de la actividad privada. Lo que propone Andrés Manuel, que nos reúne aquí, es un cambio radical, una revolución de las conciencias. Invertir los valores de esta ecuación por un si tranzas, no avanzas. Se antoja complicado por el alto índice de corrupción en el país, pero tampoco es imposible. La sociedad mexicana espera, exige, que el funcionario público de la Cuarta Transformación actúe con patriotismo y, como dijo Alfonso Reyes, que anteponga el interés de la nación a sus intereses personales. Hay un dato, un comparativo alentador. La mayor parte de las mexicanas y los mexicanos en el servicio público son personas honestas, gente decente. Y ahí incluyo a maestros rurales y a funcionarios de todos los niveles. Quisiéramos proponerle al presidente López Obrador la creación de un premio anual nacional a los funcionarios honestos de nuestro país porque se lo merecen. Recordemos, pues, que es el patriotismo lo que debe acompañar, antes que nada, la función pública y la función de las personas que tienen a su cargo la administración de la nación. Muchas gracias. Presidente. Muchas gracias a Enrique Galván Ochoa. Antes de cederle la palabra al presidente electo Andrés Manuel López Obrador, quisiera de manera muy breve nada más leer la convocatoria para que quede registro ante la opinión pública y para ustedes. Bueno, leo, cito textualmente. Convocatoria, Constitución Moral para una Nueva República. La corrupción, la pobreza y la violencia han erosionado el tejido social de México. Por tanto, transformar la vida pública requiere de un cambio de condiciones materiales del pueblo y también una transformación ética y espiritual. Como un primer paso para esta regeneración, el próximo gobierno de México convoca a todas y a todos los ciudadanos a participar en la elaboración de la Constitución Moral. Una guía de valores que se convertirá en un pacto colectivo para comenzar una nueva etapa, adoptar nuevas prácticas, rescatar valores entrañables de nuestro pueblo y estimular mejores patrones de conducta. Podrán participar todas y todos los ciudadanos en forma individual o colectiva bajo las siguientes bases. Las aportaciones deberán ser presentadas por escrito en no más de cuatro cuartillas en formato Word letrarial número 12 interlineado 1.5 y enviadas al correo electrónico constitucionmoral2018 arroba gmail.com Los trabajos deberán contener nombre completo, teléfonos y o correo electrónico y dirección. Si se trata de alguna agrupación, además de estos datos, deberán señalar el nombre de un representante común. El plazo para presentarlas correrá del día 3 de diciembre de 2018 al 30 de abril de 2019. Las aportaciones deberán referirse no limitativamente a la cartilla moral de Alfonso Reyes accesible en el portal que será la puerta de esta convocatoria que es www.constitucionmoral.mx Y se referirá a los diferentes respetos de los que señala Alfonso Reyes. El respeto a nuestra persona, el respeto a la familia, a la sociedad, a la patria, a la especie humana, a la naturaleza. Cuatro, también podrán presentarse nuevos respetos para ampliar el catálogo ético. Cinco, según el avance del ejercicio, se organizarán foros en diversas ciudades de la República sobre los temas torales de la Constitución moral. Seis, el ejercicio culminará con una convención de la Constitución nacional del 31 de julio de 2019 en la que se aprobó un texto final que será por consenso. La Constitución moral no pretende imponer conductas o creencias religiosas a nadie sin ofrecer lineamientos de convivencia consensados por los participantes. No se tratará de un estatuto jurídico ni será obligatoria. Será un documento que recoja e inspire lo mejor del pensamiento y de la diversidad cultural de las mexicanas y los mexicanos. Atenta y cordialmente, Comité Organizador Verónica Velasco, Enrique Galván Ochoa, José Ortiz Pinquetti, Jesús Ramírez. Muchas gracias. Cedo la palabra al presidente electo, damos la bienvenida a Andrés Manuel López Obrador. Amigas, amigos, ya es poco lo que se tiene que agregar. Se ha expuesto el propósito principal que es el de convocar a elaborar juntos una constitución moral. la propuesta del nombre también se va a someter a consulta para no imponer nada. Queremos que de acuerdo a la convocatoria en las mesas en el debate y en el congreso se decida sobre cómo vamos a llamar a este documento. Yo insistí en lo de constitución moral para provocar para promover el debate porque esto se ha dejado de lado durante mucho tiempo y se piensa que no debemos meternos en estos asuntos que no nos corresponde. Hay quienes piensan que tiene que ver con lo religioso, hay quienes piensan como aquí lo dijo Vero que tiene que ver con lo personal que esto es una invasión a nuestra intimidad pero como ha quedado de manifiesto desde hace mucho tiempo desde los griegos es muy importante la moral la política es un imperativo ético y se tiene que pensar la necesidad del fortalecimiento de valores no solo de pan y del hombre se requieren las dos cosas el bienestar material y el bienestar del alma y eso lo decía Martí y nosotros pensamos que la transformación requiere de avanzar en lo material y también de fortalecer valores morales culturales espirituales y hay una gran riqueza de valores en nuestro pueblo lo que nos ha salvado siempre ha sido nuestra cultura o nuestras culturas frente a epidemias inundaciones terremotos corrupción malos gobiernos siempre es la cultura de nuestro pueblo la que nos ha sacado adelante es lo que nos salva y resulta que no exaltamos esos valores que al contrario como aquí se ha expresado se han hecho a un lado pero como es tanta la fortaleza cultural de nuestro pueblo siguen manteniéndose y gracias a esos valores es que podemos salir adelante yo tengo la experiencia como ustedes como muchos otros de la fortaleza cultural del pueblo de Oaxaca creo que es de los pueblos con más cultura en el mundo porque también hay que empezar a diferenciar entre educación y cultura a veces se piensa que los grados académicos dan cultura y no son cosas distintas la cultura es lo más profundo y es lo que se mantiene en las comunidades en los pueblos indígenas y en particular en Oaxaca imagínense el ejemplo que significa no sólo el que se respeta la naturaleza en los pueblos de Oaxaca pueblos limpios se respeta a los niños se respeta a los adultos pero el que se practique la ayuda mutua el tequio el que todo lo que se construye en los pueblos lo haga la gente el que las autoridades no cobren presidentes municipales que no reciben suelto porque están dando un servicio empiezan desde jóvenes como policías y van ascendiendo llegan a ser presidentes municipales y su máximo orgullo porque esa es su recompensa es llegar a ser tatas mandones porque cuentan con el respeto de toda la comunidad pueden estar trabajando en Nesa de Nueva York y si los llaman porque tienen que dar servicio van con gusto a trabajar en beneficio de sus comunidades eso es extraordinario bueno ¿por qué no recoger esos valores esa gran reserva de valores para regenerar la vida pública en nuestro país ¿cómo vamos a estar planteando una transformación sin fortalecer los valores? por eso es muy importante mucho muy importante esta convocatoria ya como dije Galván hablaba de las frases cínicas que se han venido difundiendo imponiendo y que afortunadamente no han tenido gran efecto no han terminado de eclipsar de dominar en la vida pública precisamente por los valores que hay en las comunidades en los pueblos en las familias la gran fortaleza cultural de México pero imagínense hay otra frase que yo añado una vez le preguntaron y hasta lo escribió preguntaron a un político que no voy a mencionar su nombre porque además es finado no hay que meternos con los muertos le preguntaron que si qué cosa era la moral y contestó que la moral era un árbol que daba moras y que servía para lo que es una quinta allá en Palenque Papura eso era lo que predominaba que llega un cargo y no se aprovecha del cargo es un tonto todo eso tiene que quedar atrás el cambio tiene que significar poner por delante la honestidad te va más allá de la honradez porque no es sólo no robar es además de no robar ser consecuente es decir actuar con principios con ideales por eso yo celebro el que estemos aquí le agradezco mucho a Jesús Ramírez a Verónica Velasco Enrique Galván Ochoa a José Agustín Ortiz Finchetti que están apoyándonos con esta iniciativa porque me sentía insatisfecho de no tener esto resuelto o en proceso de solución sentía que nuestro proyecto estaba cojo nada más fincado en un pie en el del bienestar material el buscar que haya crecimiento económico que haya empleo que haya acceso a la educación a la salud pero faltaba esto que es fundamental ...fundamental fortalecer los valores para poder llevar a cabo la cuarta transformación de la vida pública del país. Y es un mucho gusto estar aquí. No es leer la cartilla, porque todavía no está la Constitución. Además, quienes van a formar parte de este gobierno son mujeres, son hombres con principios, con convicción, honestos. Pero tenemos que gobernar con el ejemplo. El buen juez por la casa empieza. Nosotros tenemos que demostrar que somos distintos, ambiciosos, vulgares que se han dedicado a destruir al país. Tenemos que ser un ejemplo a seguir, como lo han hecho en otros tiempos buenos gobernantes. Es un timbre de orgullo tener la oportunidad ahora de demostrar... ...que hay una nueva forma de gobernar en nuestro país. Con honestidad y con fraternidad. Con amor al prójimo. Muchas gracias. Hoy en día los medios de comunicación tienen manipulado todo lo que debemos saber. A otros solo les interesa el clickbait o las famosas fake news. Por ello, en Jóvenes Hacer Política nos preocupamos por informarte de manera veraz y rápida. Tenemos las noticias al momento y además nos preocupamos por todos los segmentos de la sociedad. Te invitamos a que conozcas todas nuestras secciones. Colectivo LGBTI. Salud. Política. Sexualidad. Deportes. Cine. Y más. ¿Ya lo viste? Jóvenes Hacer Política lo tiene todo. Visita nuestra página. Gracias.